Hola, hola mis amigos de YouTube, mi nombre es Luis. Una vez más regresamos en este tu canal Nata Inversiones Trading Educación Financiera con el análisis técnico de los mercados hoy día lunes 8 de junio del 2020 amigos. Dicho esto, iniciamos en este maravilloso mundo de las inversiones. Amigos, vamos a comenzar con un fundamental. La economía estadounidense está oficialmente en recesión. Amigos, nosotros ya veníamos hablando de la recesión. La Oficina Nacional de Investigación Económica dijo el lunes que la crisis del COVID-19 ha lanzado oficialmente a la economía estadounidense a una recesión, terminando así con la expansión económica más larga registrada. El comité dijo que había determinado que la actividad económica había alcanzado su punto máximo en febrero, citando fuertes caídas en el empleo y el consumo personal después de ese mes. La declaración de recesión puso fin a la expansión económica de 128 meses que comenzó en junio del 2009, que eclipsó la recuperación de la década de 1990 como la más larga registrada. Desde que se formaron los primeros casos de coronavirus en los Estados Unidos, más de 42 millones de estadounidenses han perdido sus empleos y han recurrido a los beneficios de desempleo. Las medidas de permanencia en el hogar y el cierre de negocios han detenido la actividad económica en una escala sin precedentes. El NBER dijo que los datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales confirmaron que el mercado laboral alcanzó su punto máximo en febrero. En cuanto a la producción, aún no se han publicado cifras del PIB para el trimestre que cubren la peor parte de la pandemia. Pero el NBER dijo que las lecturas mensuales sobre medidas reales del consumo personal parecían confirmar que el consumidor estadounidense, un motor clave de la economía, también alcanzó su punto máximo en febrero. Una recesión general se percibe como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. En la producción estadounidense, medido como PIB real, pero el NBER tiene otros criterios que pueden constituir una recesión que es particularmente aplicable a la crisis del COVID-19 dada la velocidad de la recesión económica. El Comité busca una disminución significativa de la actividad económica en varios indicadores económicos, que cubren no solo el PIB, sino también factores como el ingreso real y el empleo, así como las ventas minoristas y manufactureras. El NBER declara una depresión cuando la actividad económica parece tocar fondo, lo que también se reporta en un retraso. Amigos, aquí lo que nos está diciendo es que la recesión ya es oficial. Nosotros sabíamos que la recesión, hay una recesión en Estados Unidos, pero amigos, nosotros vamos a ver las gráficas y qué es lo que está pasando, amigos. Primero que nada vamos a ver la gráfica semanal. ¿Cómo será la gráfica semanal? Nuestra gráfica semanal, amigos, lo que nos dice es de que la vela semanal de la semana pasada terminó cerrando a la baja. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos está dando esto? ¿Cuáles son los indicios que nos está dando? Lo que nos está diciendo, amigos, es de que el precio del oro podría seguir bajando. Es más, nosotros aquí estamos ya queriendo ver aquí un... todavía no. Pensé que se estaba formando un hombro cabeza a hombro, pero todavía no. Pero lo que sí nos está ya dando indicios desde que el oro tal vez podría darse la vuelta. Nosotros sabemos que en Estados Unidos las cosas están yendo mal, pero sin embargo, el oro está bajando. Amigos, esto es porque una vez más les digo que Donald Trump no va a dejar caer los mercados hasta que no sea reelecto. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos al margen. Si el precio del oro cae, entonces compramos más. Lo que no vayan a hacer es meterse en acciones pensando de que todo va a ir bien porque todavía no hay una cura para el COVID-19. La gente se olvida del COVID-19, pero el COVID-19 está ahí. Esta vela, amigos, lo que nos está diciendo es de que el precio... lo que se nos puede dibujar es un fractal. ¿Vale? El precio hasta dónde puede caer. El precio puede caer hasta los 1,600. Sí, hasta los 1,650, 1,640. ¿Vale? Ahora, cuando nosotros vemos nuestro ADX... a ver, vamos a utilizar... no, vamos a poner nuestro sistema de siempre. ¿Vale? Vamos a poner nuestro sistema de siempre porque es con el sistema de siempre con el cual nosotros ganamos en el mercado. A ver... Mi sistema, amigos, lo que me está diciendo ahora mismo es de que el precio en teoría nos está dibujando una pauta. ¿Vale? Una pauta de continuación alcista. Esta pauta es una pauta plana, pero es una pauta plana desarrollada con... o sea, que el precio en teoría debería tirar fuerte hacia arriba. Aquí tenemos la A, tenemos la A, la B y la C. ¿Vale? Ahora solamente necesitamos que perfore la 0B. Pero aquí en teoría esto debería darse vuelta y entraríamos con el movimiento otra vez. Yo sigo en la posición del oro porque a mí el oro me dice que viene en una tendencia fuerte a la alza. O sea, que sí caerá conexiones, sí que puede caer hasta los 1,600. Pero es normal. Es normal. No se vayan a preocupar porque el precio del oro haya tenido... o sea, haya bajado un poco. Al contrario, si el precio baja hay que comprar más. Mientras el MAGD este se... por ejemplo, en diario la tendencia todavía sigue siendo alcista. Y vemos que el precio ha rebotado en la media de 55. O sea, que no hay problema, amigos. Ahora vamos a ver otro activo. Vamos a ver el petróleo. En el petróleo, amigos, ya vimos que sí que han... sí que se han puesto de acuerdo para hacer más recortes. Y ahora seguramente el precio del oro del petróleo va a seguir subiendo. ¿Ok? Entonces sí que es un rebote. La tendencia sigue siendo bajista. Todos los datos macroeconómicos nos van diciendo que todo está yendo mal. Pero esto es un rebote. Para mí esto es un rebote. La vela semanal de la semana pasada nos cerró por encima de la media móvil de 10. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que el precio podría venir a tocar la de 55 para seguir bajando. El precio no tiene fuerza para que suba ni para que baje. ¿Vale? Entonces... pero este patrón es conocido. Este patrón, cuando no hay fuerza en la bajada, pues lo más probable es que si no lateraliza y comienza a subir es de que siga subiendo. Entonces, amigos, para nosotros del petróleo ya está en una zona de que ya ha subido. Debería descansar porque viene de todo este rally alcista. Debería descansar y hay que esperar. Una vez más, amigos, quiero indicarles esto. Que yo vengo viendo. Es que yo busco estos patrones. Mi sistema, amigos, yo utilizo un sistema, pero en uno de mis sistemas yo utilizo estos patrones. ¿Vale? Esto de aquí, amigos, es un cambio de tendencia. ¿Ok? Y miren, en el... aquí sí que se nos ha dibujado. Miren, se nos dibujó el patrón, pero no nos dibujó la cabeza. No nos dibujó el otro hombre. O sea, que el que me dibujó es este más o menos. Es este. ¿Vale? Entonces, es esto lo que yo utilizo, amigos. Estos son patrones de cambio de... de... de cambio de giro alcista y estos son cambios de giro bajistas. ¿Vale? Y son muy efectivos. Son súper efectivos. Solamente hay que buscar. Y esto yo le combino con las pautas planas. Cuando tengo uno de estos en un 61.8 y cuando veo las pautas planas, yo me subo en la tendencia y me voy con la tendencia. Pero sí que busco siempre esto. Y a mí lo que me dice esto, amigos, es que el precio, en teoría, debería seguir subiendo, pero las cosas no van bien. Las cosas se han inflado y los datos macroeconómicos no están bien. Entonces, hay que utilizar el... el... hay que utilizar el sentido común. Si no hay sentido común, amigos, ustedes nunca van a ganar en el... en el mercado. Nosotros sabemos que esto no ha subido porque hay demanda del petróleo, sino porque están haciéndole subir artificialmente. Ahora, amigos, vamos a ver el Bitcoin. Una vez más, como siempre les digo, amigos, el Bitcoin es un rompecorazones. ¿Por qué? Porque cuando veo a la gente cómo habla del Bitcoin, veo a gente que... o sea, he visto gente que verdaderamente ama el Bitcoin. Y el Bitcoin está bien, amigos, pero nunca se enamoren de un activo. El activo no sabe quién es el dueño. Al fin y al cabo es solamente... es un activo para ganar dinero y ya está. Si no se gana en el... en el... en el Bitcoin se ganará en la plata. Si no es en la plata, en el oro. Si no es en el oro, en acciones. Si no es en acciones, en ETFs. Nunca se enamoren solo de un activo. A ver, amigos, aquí en la vela semanal. La vela semanal, amigos, nos dibujó esto. En la vela semanal nos dibujó este. ¿Vale? Esto es un doji. Más o menos un doji. Pero qué es del... qué significa... ¿Qué significa esto? Amigos, un doji en una resistencia no es un buen signo. Vemos que el precio subió y directamente le bajaron. Ahora, lo que yo les voy a decir, amigos, es la verdad. El precio quiere subir. La gente quiere que el Bitcoin suba. O sea, eso no hay que negarlo. La gente quiere que el Bitcoin suba. Hay gente que está comprando. Que apenas el precio baja, ellos le empujan el precio hacia arriba. ¿Vale? Las manos débiles están queriendo que el precio suba. Es más, nosotros aquí tenemos... miren, aquí se forma un doji. Aquí tenemos otro doji. Tenemos... aquí tenemos otro doji. Aquí más o menos. Miren, tenemos dojis. Tenemos... cada vez vemos que los precios... el precio viene retrocediendo. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que hay gente que quiere que el precio suba. ¿Vale? Pero la contrapartida no quiere que suba. Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque el precio se puede dar la vuelta. Yo les he dicho ya que en estos momentos es tiempo de tomar ganancia y quedarse al margen. Les he dicho que para entrar en esta posición tenemos que esperar primero que nos rompa la media móvil de 10. Perdón, la línea de tendencia mensual. Porque esta aquí es la semanal. Pero en mensual, nosotros habíamos hablado de que una media móvil mensual tiene muchísimo más relevancia que una media móvil normal. Miren, por ejemplo, la media móvil mensual es esta. ¿Ok? Entonces, la mensual sí que no ha podido pasar. La mensual sí que vino, le dio un beso y se dio la vuelta, amigos. ¿Vale? La... la... esta media móvil... yo lo... la... la media... la línea de tendencia mensual yo lo dudo mucho que pase. ¿Por qué? Porque miren, en este punto cuando intentaron... intentó pasar hacia arriba, directamente le botaron hacia abajo. Y ahora el precio está mucho tiempo manteniéndose en una línea de tendencia. Ellos lo que están haciendo es... aquí hay gente que está comprando muchísimo. Y lo que se necesita es una... una contrapartida. Si hay alguien que está vendiendo, se necesita que alguien compre. Entonces, aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Ellos están vendiendo para entrar en corto y toda la gente está comprando con el sueño de que el Bitcoin se va para arriba. Si me equivoco, prefiero... espero equivocarme, pero prefiero no entrar en estos lugares porque estos lugares son tomas para entrar a la baja. Incluso la gente se olvida. Una vez más les digo, este punto fue lo mismo, el precio hacia abajo. Este punto fue lo mismo, el precio hacia abajo. Y ahora mismo estamos en el mismo punto. Cuando nosotros vemos el ADX, está tomando fuerza a la alza. ¿Vale? Pero el D no le acompaña. Y el Magdi tampoco. Y en gráficos semanales, el precio no tiene fuerza. Ahora mismo está queriendo tomar fuerza, pero el D tampoco le acompaña. Incluso vemos que el Magdi está comenzando a perder fuerza. O sea que, amigos, para nosotros, para que el Bitcoin se ponga alcista, tiene que romper esta media, esta línea tendencial mensual. Mientras no rompa, todo esto es bajista. Incluso podrían hacer una falsa ruptura e irse para abajo, amigos. Pero si esto es abajo, nosotros estamos arriba. Y acá arriba ya está el FOMO. Acá arriba ya está la gente que quiere comprar. Que el Bitcoin va a 100.000, que el Bitcoin va a 20.000. Amigos, tengan cuidado. ¿Vale? Ahora, vamos a ver otro activo, amigos. Vamos a ver el SP500. El SP500, ustedes saben, el SP500 está manipulado. Eso sabe todo el mundo. Ustedes pónganse a ver en cualquier lugar de trader, de inversiones y todo esto, el SP500 está manipulado. Donald Trump no quiere que la bolsa caiga. Y no va a caer hasta que él no sea reelegido. Todo esto es mentira. Porque nosotros sabemos que, miren, por ejemplo, en este artículo que acabamos de ver, miren, 42 millones de estadounidenses han perdido sus empleos. No es, o sea, esto no es verdad. Esto no es verdad. Esto, vamos, esto es una manipulación pero brutal. Cuando esto, amigos, llegue a, o sea, cuando verdaderamente esto llegue hasta, cuando ya no pueda subir más, esto se va a desplomar. Amigos, cuando el precio sube, miren, por ejemplo, en este punto, cuando el precio tiró hacia abajo, el volumen subió. Y ahora el precio está subiendo sin volumen, igual que toda esta manipulación. Entonces, amigos, hay que tener cuidado. Puntos para entrar ahora mismo, por ejemplo. Para entrar en compra, para entrar a la baja en el SP500, tenemos que ver que si el precio se regresa con fuerza adentro, entonces suena de compra. Si el precio sigue subiendo, no pasa nada, le esperamos acá arriba y nuestras, nuestras entradas estarían por estos lugares, desde los 3,405 hasta los 3,600, que ya son zonas de venta. Entonces, nada, solamente seguir esperando el SP500, va a haber un momento que nos dará una entrada. Ahora, amigos, la plata. La plata, ¿qué es lo que ha hecho? Miren, mismo con la manipulación, la plata sí que ha caído el viernes de la semana pasada, pero se vuelve a mantener. La plata para mí que va a seguir subiendo. Incluso aquí tenemos una pauta plana que cayó con fuerza de manipulación y le volvieron a hacer subir. Para nosotros, para mí la plata sigue siendo alcista, amigos. Sigue siendo alcista. Ahora mismo no es momento de tomar posición en la plata. Hay que esperar que el precio venga, baje siquiera hasta los 16 dólares para después tomar posiciones a la alza. Estamos ya en la parte de arriba. Igual, viene tomando esta subida. Tiene que el precio descansar. Entonces, la plata, amigos, sí que la plata podría subir, pero hay que tener cuidado porque si la bolsa está subiendo, el oro y la plata van a bajar. Entonces, tengan cuidado con la plata. Ahora, amigos, vamos a ver el gas. Amigos del gas, quiero decirles, yo sé que hay gente que nos sigue en el gas, pero el gas, ¿cómo les puedo explicar esto? El gas se encuentra en una muy buena zona de compra. Si ustedes tienen acciones que vayan relacionadas con el gas, comentenme si ustedes tienen ETFs. Estoy buscando ETFs, pero no encuentro. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos ya en una zona de compra y el precio no ha bajado. Hoy por la mañana estaba estudiando el gas. Y si nosotros nos damos cuenta, amigos, miren, aquí ya nos tiene dibujado la cabeza y este es un hombro. Lo que nos quiere decir es que ellos están manipulando. Ya tenemos el hombro, estamos por la cabeza y esto seguramente va a haber un momento que se va a disparar. Entonces, para mí, entrar en el gas en este momento no es una mala idea. Para nada. Amigos, lo mismo que nos pasó en Spirit, estábamos en la parte de abajo y lo único que puede pasar es de que suba. Sí que el precio tal vez podrían hacernos otra ruptura engañosa, tirarnos el precio para abajo, pero después de esto, en teoría, debería volver a subir. Si ya no bajó en estos puntos, ya tiene ya tres puntos que no ha roto. Seguramente aquí va a volver a... aquí el precio va a volver a subir. Y lo peor que pueda pasar es que tomemos una posición aquí al alza y el precio rompa, pero después nos haga el... nos haga el pullback y nosotros nos salgamos de la posición en breakeven. O sea que el gas no es una mala idea, amigos. ¿Vale? Entonces, eso, decirles que el Ethereum también... Ethereum también está en una muy buena zona. Decirles que, amigos, ¿se acuerdan de Oxy? Oxy, miren cómo ha subido. Oxy ha subido de los 8 dólares a los 26 dólares. Estas operaciones son las que se debe tomar en el mercado, las que se debe ganar. Yo no gané en esta posición. No me arrepiento porque vi que tenía... tiene problemas de... tenía mucha deuda. ¿Ok? Entonces, prefiero quedarme en margen. En el mercado, amigos, no se trata de ganar, sino de proteger sus... sus beneficios y proteger su capital. Barry Gold sí que ha bajado, amigos, desde los 28 dólares hasta los 23. Si el oro sigue bajando, a lo mejor baje un poco más. Y también esta es una buena opción para tomar posiciones y llevarlas a largo plazo. Entonces, amigos, yo creo que hemos hecho el... hemos hecho el... hemos visto todo. Ustedes saben que yo voy... llevo una inversión en Alpha Protect. Sí que vengo comiéndome toda esta bajada, amigos, pero ya he hecho un suelo y ahora, hoy día, hemos visto que el precio ha subido de un 8%. ¿Vale? Entonces, de esto se trata, amigos. Esto es la psicología del trading y de las inversiones. Es de que si no... si compraste caro, no vendas barato. Espera que suba y o nos salimos de la posición o esperamos a que esto siga para arriba. ¿Vale? Esta posición, amigos, fue una mala entrada. Yo les hablo de la vida real. Yo les digo lo que verdaderamente yo hago. Fue una mala entrada, pero eso no... el hecho que sea una mala entrada no quiere decir que tengamos que hacer una mala salida. Nosotros entramos en 15 con 20. El precio se nos fue hasta los 8 con 97 y ahora el precio está subiendo. ¿Por qué? No me da miedo, amigos. A mí no me da miedo. ¿Por qué? Miren, yo sé que con mi sistema, yo sé que el ADX tiene pendiente positiva. Mientras el ADX tenga pendiente positiva a la alza, aquí no hay miedo. Habrá un momento que esto volverá a tirar hacia arriba. Lo único que se está dibujando es una pauta plana y nada más. ¿Vale? Solo que hay veces que perdemos el control y aparte de eso estamos en una zona de compras. Toda esta zona de aquí es una zona de compras. No se olviden de que esto no es una asesoría de inversión. Yo comparto con ustedes a título educativo, informativo, lo que yo hago. ¿Vale? Ahora, amigos, vamos a ver el peso mexicano. El peso mexicano sí que ha subido. Esto sí que es un devote. Está muy bien. Miren este patrón. Es del que estamos hablando del... de la plata, creo que fue. Miren, por ejemplo, este patrón. Sí que el precio vendrá a tocar los 0.48, pero hay que tener cuidado porque ya estos puntos de aquí ya son puntos para entrar otra vez a la baja. Entonces, creo que hemos hecho todo esto. Tengan cuidado con el Bitcoin porque el Bitcoin sigue cayendo. Las monedas, las pequeñas están cayendo. Ahora, amigos, tengo esta... iba a comprar hoy día. Iba a comprar estas acciones. Hice un giro a mi banco. Iba a comprar otra vez por el valor de 10.000 euros. Pero no me llegó. No me llega todavía el dinero a mi cuenta. O sea, sí me llegó el... pero me llegó el dinero a la mitad. Pero estas acciones ya les tengo ya puesto el ojo. Se llaman TKT. Vean el ticket. Si es que ustedes saben algo, díganme, háganme saber. Pero estas acciones me gustan. Tienen un ADX con pendiente positiva. Ya ha caído todo lo que tenía que caer. Estamos abajo. Venimos con... ya el Marlin nos ha dibujado nuestra pauta plana y vemos que el ADX tiene pendiente positiva. Entonces, quiero ver si es que entro en esta posición en la parte baja de la media móvil de 55. Es eso lo que quería hacer hoy día. Verdaderamente no pude. Pero no pasa nada. No pasa nada. Entonces, sí que he subido un 6.88. Todas estas acciones que tengo aquí, amigos, son acciones con ADX con tendencia positiva. Sí. Con pendiente positiva. No se metan en mercados que están cayendo. No se metan en mercados donde no haya fuerza. Porque solamente nos vamos a salvar si estamos en mercados con tendencia positiva. ¿Vale? Entonces, amigos, hemos hecho todo. Hemos visto todo hoy día. Déjenme sus mensajes. Compartan con ustedes sus comentarios. No se olviden de darme un like, que esto motiva mucho a seguir haciendo estos videos. Compartan y denle a la campanita para que les sigan los videos. Y no se olviden también de esto, amigos, que quería hablar con ustedes. No se olviden de estos, de los patrones de cambio de tendencia. ¿Vale? Miren, por ejemplo, estos patrones se repiten siempre en el mercado cuando el mercado quiere darse una vuelta. Miren, por ejemplo, esto es un hombro cabeza a hombro. Esto de aquí es un hombro cabeza a hombro, pero un poquito más la... un poquito más el... el hombro un poco más bajo. Este es un triple suelo con una cabeza arriba. Entonces, esto de aquí sí que se debe aprender, amigos. Esto se debe aprender al 100% porque esto sí que se da en el mercado. Y se repite con mucha frecuencia. Yo lo he visto ya varias veces. En el Bitcoin, por ejemplo, he visto en estos lugares de aquí también he visto. Miren, por ejemplo, en este punto nos dibujó tres suelos y después la cabeza y miren cómo tiró hacia arriba. Cuando vamos a ver otras acciones también vemos cuando el precio cae, nos dibujan... nos dibuja... nos dibuja esto. ¿Ok? Dicho esto, amigos, una vez más... eh... voilà. Yo creo que hemos... hemos visto todo. No se olviden una vez más de dejarme sus comentarios, un like, compartir y venga, hasta mañana. ¡Gracias!